Hola Noriyuki. Perdona si no te he contestado antes pero es que estaba muy ocupado follándome a tu madre, tu abuela, y tus 32 hermanas. Tío, dile a tu madre que después de trabajar se tome la píldora o algo joder. Bueno, también me ha llevado tiempo llevar a tu padre al urológo, a que le hiciera el tacto rectal, y encontrar unos servicios públicos donde pudiera mear sentado el cacho follaburros. Bueno, a lo que iba, que hoy me toca dejarte por los suelos a ti, pues al lío. Por cierto, si necesitas dinero no prostituyas al perro que deprime mucho, y roba un ordenador o algo. Lo digo porque es muy triste hacer los loquendos desde el PC City, con el ordenador de prueba, hay que te calao. Hostia, eres una persona muy deprimente, lo primero por eso de Noriyuki, no me seas friki. Lo segundo porque tu cara da pena, que los niños se cagan de miedo cuando te ven y los más mayores se ríen en tu puta cara, por llamar de alguna forma esa pasa inflamada que tienes encima del cuello. Lo tercero es que directamente eres un soplapollas, no porque me caigas mal ni nada, es directamente una verdad objetiva, hijo de puta. Podría tirarme todo el mes enumerando las razones de por qué eres tan deprimente, triste, soplapollas, lameabuelas, hijo puta, puta, muerdalmuhadas, gilipollas, y la puta madre que te parió, pero es absurdo gastar ni 10 minutos en un ser vivo como tú. Lo máximo fueron 7 minutos, y me cobraste 30 céntimos. Bueno, me voy, que me están entrando arcadas de hablar de ti, hijo de puta. Una cosa, tus vídeos molan un cojón. Y como me aburro mazo aquí te pongo lo que te voy a hacer ahora mismo en cuanto termine de cagar. Por supuesto tú eres el negro y yo el blanco. Que bueno soy, hijos de puta. Adiós. Gracias. 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 Gracias.